Para mí es emocionante hasta por origen que uno ha tenido y creemos que con esfuerzo, honestidad, uno puede desarrollar actividades de las PYME que pueden resultar interesantes sobre todo para el conjunto de la ciudad. Los valores que se le definen a usted es la defensa de la industria nacional como un valor fundamental. Sí, estoy formado en ese sentido fundamentalmente a través del cooperativismo. En ese aspecto también usted es un luchador siempre de inculcar la lectura, la cultura y al mismo tiempo incentivar el libro, el papel escrito. Sí, ese es el papel de un editor nacional, o sea, no es nada excepcional, es lo que tenemos que hacer. O sea, lo único que hicimos es cumplir la tarea que nos corresponde como editoria nacional. Pero en tiempos muy particulares, digo, de redes sociales, donde por ahí las juventudes se vuelcan más a la lectura a través del celular, a través de una computadora. Sin embargo, hay una vuelta también al libro tradicional. Se está dando en este momento, la feria lo ha demostrado. Es un orgullo poder establecer como santafesino ilustre a Isabel Rubinsal, que más allá de una cuestión personal de afecto con él y con su familia, es un hacedor de la ciudad de Santa Fe, una persona que comenzó muy humildemente allá por los 60, vendiendo libros, con un portafolio, prestado, no sé si en algún momento, en la facultad de Derecho, y que después constituyó, obviamente, con el correo del tiempo, en una de las editoriales jurídicas de mayor prestigio en el país, con los principales autores. Por eso, inclusive, ahora recién está hablando con Ricardo Lorenzetti, que es Ministro de la Corte de la Nación, Horacio Rosati, un conjunto de actores del mundo jurídico que marca la trayectoria y lo que significa la editorial, donde también a la vez da empleo a 190 personas en tiempos realmente difíciles como los que vivimos, que se sostengan las fuentes laborales en nuestra ciudad, y también, obviamente, en Argentina, es una muy buena noticia.